Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que éstos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hola, bienvenidos a más un estudio de la Biblia, y en esta ocasión vamos a estudiar un tema sobre Jesús abre el camino a través del velo. Pero antes quisiera comentarles que no estoy solo, tengo aquí a mis compañeros, y nos vamos a presentar y decir qué nos dedicamos aquí en la universidad. Yo soy Cristóbal Teixeira, estudiante de la maestría en educación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Tello, y me dedico a las producciones audiovisuales del Departamento de Humedia de la Universidad de Montemorelos. Mi nombre es Yair Delgado Gutiérrez, y soy pastor de la Escuela de Ciencias Estomatológicas aquí en la Universidad de Montemorelos. Hola, yo soy Frania Brígido, y soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Muy bien, muchas gracias. Voy a pedir a Yeya, por favor, que nos lleven oración. Querido Jesús, te damos muchas gracias porque estás con nosotros. En este momento, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio de la Biblia, que podamos ser inspirados y también podamos dar un mensaje a quienes nos están viendo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por la oración. En esta ocasión, nuestro estudio estará centrado en el libro de Hebreos 9.24. Dice, Porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La sesión de Jesús al cielo es fundamental para entendermos los temas que nos presenta Hebreos. Y también es importante porque esta sesión marca el momento que estableció el nuevo pacto y nos brinda también los medios necesarios para acercarnos a Dios. Y es nuestro privilegio ahora de acercarnos a Dios a través de los méritos de Jesús y de su justicia. Jesús ante el Padre. Jesús cumplió las fiestas de peregrinación como se presentaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué encontramos además de esto? Bueno, las citas que voy a dar como referencia es Éxodo 23, 14 al 17 y Deuteronomio 16, 16. Y dice, bueno, voy a dar algo más. No lo voy a leer textualmente, pero dice que Dios instruyó a Israel para que los varones subieran tres veces al año a Jerusalén para presentarse delante de Jehová con una ofrenda. También dice que los tiempos señalados eran las fiestas de la Pascua, o sea, los panes sin levadura. Y la fiesta de la semana, Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Era más o menos así. Es muy interesante, Pastor, cómo aquí Jesús cumplió cada una de esas fiestas. En la peregrinación asombrosa con mucha precisión. Por ejemplo, cuando Jesús murió, murió ese día del Pentecostés a la hora novena, dice la Escritura. Ese momento en que el sacerdote iba a sacrificar ese cordero pascual, según San Juan capítulo 19, verso 14. Jesús también al tercer día ascendió a los cielos para recibir la seguridad de su sacrificio, habiendo sido aceptado, según San Juan capítulo 20, versículo 17 y 1 Corintios 15, 20. Ahí encontramos que el sacerdote debía de mecer esa gavilla de cebada madura como primicia. Pero también, más adelante, encontramos que Jesús resucitó 40 días después para sentarse a la diestra y establecer el nuevo pacto en el día del Pentecostés. Jesús ascendió 40 días después. Después de su resurrección, Jesús ascendió a los cielos para presentarse ante el Padre, ya en cumplimiento de lo que dice Hechos 1, 2. Así que encontramos esta gran verdad allí a través de Jesús. Cada uno con similitudes, ¿no? Muy bien, excelente. Y todo esto cumplimiento que vemos en la persona de Jesús tuvo un propósito, ¿no? Esta peregrinación. ¿Cuál fue el propósito entonces de la peregrinación del antiguo Israel? Y cómo esto se puede relacionar a lo que vemos en la invitación que posteriormente Dios nos hace, ¿no? La invitación que nos llega desde la parte de Dios, ¿no? Y eso vemos en la experiencia que el pueblo tuvo ahí en el momento que estaban a punto de recibir la ley de los diez mandamientos. Sí, pastor. Pues justamente el propósito de la peregrinación del antiguo Israel era ver la faz de Dios. Y encontramos, por ejemplo, en Salmo 17, 15, que dice, En cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Eso significaba experimentar el favor de Dios. Y de igual modo, pues la expresión hebrea de buscar el rostro de Dios significaba pedir ayuda a Dios. Y pues Jesús ascendió a Dios con el sacrificio perfecto. Y también Jesús ascendió al cielo como nuestro precursor ante la presencia de Dios. Muy bien. Hay un incidente muy interesante que nosotros vemos en Éxodo 20, versículo 18, que nos lleva a pensar cómo por primera vez el pueblo tenía la oportunidad de estar ante Dios. Pero algo sucedió. A ver, ¿qué nos dice Éxodo 20, 18? Dice, Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dios había dado algunas instrucciones. Pidió algunas instrucciones para que el pueblo se preparara antes de estar en la presencia de Dios. Algunas de ellas son muy específicas. Por ejemplo, la consagración. El pueblo debería consagrarse antes de este encuentro con Dios. Pero algo sucedió y que me gustaría escuchar. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo en este momento? Pues justo cuando llegó el momento, dice ahí que les faltó fe. Dudaron en ese momento. Estuvieron, pues él pidió, ¿no? Que se prepararan, pero les faltó la fe. Y es que tenemos que recordar que el temor de Jehová conduce a la sabiduría y a la honra. Entonces, a ellos les faltó fe, pero creo que es una lección para nosotros que debemos de tomar ese paso de confianza. Muy bien. No te vayas. Quédate con nosotros porque regresaremos en un momento más y seguiremos dando continuación con el estudio de esta lección para vermos cómo Dios, cómo Jesús quita este velo y para que a partir de ahora nosotros podamos tener acceso para entonces vermos y llegarnos a tener esta comunión con Dios. Cristo se presentó ante Dios en el cielo en nuestro favor. De acuerdo con las fiestas del Antiguo Testamento, Cristo murió en la Pascua. Luego, después de su resurrección, ascendió inicialmente al Padre. Cristo ascendió después de 40 días para sentarse a la diestra de Dios. Cuando la investidura de Cristo, como nuestro sumo sacerdote, tuvo lugar en el cielo, el Espíritu Santo se derramó durante Pentecostés sobre los seguidores de Cristo en la tierra. A lo largo de la historia de Israel, los sacerdotes fueron los mediadores, pero incluso a ellos se les prohibía entrar cuando quisieran en el lugar santísimo del tabernáculo. Los velos funcionaban como límites y como protección para los sacerdotes cuando ministraban en el santuario. Hebreos invitó a su audiencia e implícitamente a nosotros a acercarnos al santuario a través del velo, es decir, a través de la carne de Cristo. Gracias por seguir con nosotros y continuamos con nuestro estudio. Jesús abre el camino a través del velo. Y en esta ocasión vamos a centrarnos en un tema, la necesidad de un velo. Un velo. ¿Cómo funcionaba? Y vemos que los velos tenían una doble función, ¿no? Y me gustaría aquí compartir con ustedes y con los compañeros que están aquí conmigo, que nos aprofundizaran un poco más, Pastor Jair, la cuestión del velo. ¿Cómo funcionaba el velo en el antiguo Israel? Bueno, el velo era una protección para los sacerdotes mientras oficiaban. Tenían que tener un velo ante la presencia de Dios Santo. Después del pecado del becerro de oro, Dios le dijo a Moisés que no los acompañaría camino a la tierra prometida para que no se consumieran porque era un pueblo de dura servicio, de acuerdo a Éxodo 33.3. Por tanto, Moisés trasladó la tienda de reunión y lo armó lejos, lejos, fuera del campamento. Sin embargo, después de que Moisés intercediera, Dios aceptó ir en medio de ellos, de acuerdo a Éxodo 33.12-20. Entonces, así se establecieron medidas para proteger a los habitantes del pueblo israelí ya armado. Y es bien interesante cómo el pueblo israelí acampaba. Había un orden estricto en que se debían de ubicar cada una de las tribus alrededor del tabernáculo, dejando un cuadro perfecto en medio. Entonces, para proteger el santuario, debían de acampar los levitas alrededor del tabernáculo del testimonio. Así ellos servían como un segundo velo. Y entonces encontramos que Jesús, que es nuestro sumo sacerdote también, era nuestro velo. Muy bien. Más adelante vamos a comentar un poco más sobre esa cuestión, si Jesús era, o podemos considerar Jesús como nuestro velo. Pero en realidad, los sacerdotes ahí estaban, como un velo humano que protegían el pueblo. Y los levitas ahí estaban acampados alrededor. Pero el pastor mencionó algo muy interesante, que Dios quería vivir en medio del pueblo. A ver, ¿qué nos dice la Biblia en Juan 14, 18? Juan 1. Juan 1, 14, 18. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Muy bien, muy interesante. Sí, es muy interesante. Y más por lo que comentó el pastor, de que Jesús también ha sido nuestro velo. Y es que mediante la encarnación de Dios, él levantó su tienda en medio de nosotros. Decidió venir a morar con nosotros y pudimos entonces contemplar su gloria, como decía el versículo. Y Jesús hizo posible que un Dios santo viviera en medio de un pueblo imperfecto. Con esto empezamos a ver un camino, ¿no? Un camino nuevo, pero vivo, a través de estos velos, a través del velo que estamos estudiando en esta ocasión. Y el libro de Hebreos señala que la instauración del antiguo pacto implicaba la instauración del santuario, la congregación de los sacerdotes. Qué hermoso, qué comparación, cómo hace Hebreos, cómo tenta explicarnos a nosotros estos procesos, estos caminos que tuvo Jesús hasta que podamos entonces percibir bien la obra de salvación de nosotros. A mí me gustaría que pudiéramos leer Hebreos 10, 19 al 22 para entender un poquito más acerca de lo que estamos hablando. Si quieres, yo lo leo. Aquí ya lo tengo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Hasta el 22? Sí. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay una parte, gracias, del versículo que me gusta, que dice acerquémonos con corazón sincero. Y es que en el nuevo pacto que es el que ha provisto pues el perdón de los pecados y dice que pone la ley en nuestro corazón, ¿no? Y eso pues nos permite acercarnos a Dios con confianza y no por nosotros mismos ni por cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, por cualquier obra, sino porque Jesús ha hecho cosas por nosotros mediante el cumplimiento de todas estas obligaciones que se mencionan en el pacto. Muy bien, muy bien. Y eso también nos lleva a percibir un poco más sobre la ascensión de Jesús, cuando Jesús ascendió al cielo ante Dios, ante el Padre. Así es, pastor. Mire que la ascensión de Jesús ante Dios es una inauguración de una nueva era para el pueblo, una nueva oportunidad. En Zacarías 3 menciona que Satanás estaba en la presencia de Dios para acusar al pueblo y esto representaba al sumo sacerdote Josué y estaba allí como un acusador. Es el mismo que suscitó dudas sobre la lealtad de Job hacia Dios. Sin embargo, con el sacrificio de Jesús, Satanás fue arrojado, fue expulsado. Ya no fue más ante la presencia de Dios. Así que ahora es Jesús quien intercede por nosotros. En lugar para acusarnos como era Satanás, ahora Jesús intercede para que podamos nosotros acercarnos con ese corazón limpio, habiéndonos él ya limpiado. Y tenemos, él nos brinda esa confianza. Debemos tener esa confianza en nosotros de acercarnos porque Jesús ahora es el que intercede. No lo que hace Satanás que era acusar. Ahora Jesús intercede para nuestra bendición. Muy bien, pastor. Y en esta ocasión quisiera dejar una pregunta para nuestro experto. En Hebreo 10, 19, 20, se nos dice que tenemos libertad para entrar en el santuario celestial. Por la sangre de Jesús Cristo, por el camino nuevo y vivo, que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Significa que Jesús es el velo en el santuario celestial? Para poder entender esta declaración de Hebreos 10, 19 al 22, debemos recordar que había tres velos o cortinas en el santuario terrenal, que es una figura o sombra del celestial. El primer velo era la cortina de entrada al atrio, donde entraban todos los israelitas, llevando sus sacrificios o ofrendas al altar. El segundo velo era el que daba entrada a la tienda o tabernáculo. Allí, diariamente, el sacerdote entraba para ministrar en el candelero, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. El tercer velo, el más interior, es el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese solamente era traspuesto, ese velo o cortina, por el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación o el día de la purificación del santuario. Bien, por todo esto que he dicho, el pasaje de Hebreos 10, 19 al 22, nos da a entender que el velo al que se refiere es el tercero que mencionamos, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este velo simbolizaba a Cristo y fue rasgado en dos partes de arriba abajo al momento que el Señor expiraba en la cruz. Es muy importante entender que el rasgamiento del velo y la muerte de Jesús son eventos simultáneos. ¿Por qué se rasgó el velo? Voy a dar cuatro razones. Uno, es indicación de que el santuario o templo terrenal ha perdido su valor como tal. Ya los sacrificios y cultos han perdido su significado, porque el verdadero sacrificio se estaba haciendo, o sea, se realizó en la cruz del Calvario. Segundo, es indicación de que estaba por entrar en funciones plenas el santuario celestial con Jesús como nuestro sumo sacerdote. Tres, el velo fue rasgado cuando Jesús fue rasgado, roto, inmolado, sacrificado por nosotros. Es decir, el velo y Cristo fueron rasgados. Y número cuatro, a través de este velo rasgado, el cuerpo sacrificado de Cristo es como quedó abierto el acceso al trono de Dios. Solo a través de Jesucristo tenemos acceso a Dios. Por esto Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Pastor Sol, por este comentario muy acertado. Y es verdad que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió, se abrió. Entonces, indicando que realmente Jesús ahorita es nuestro velo y por intermedio de él podemos acercarnos al Padre. Sí, y tengo una cita bíblica que hace referencia a esa. Hebreos 12, 22 al 24 dice, Y aquí hace una pregunta muy importante. ¿Cómo, en qué sentido hemos llegado a Jerusalén celestial ante la presencia de Dios? Pues, por medio de Jesucristo, ¿no? Sí, así es, así es. Aquí yo creo que este texto, ella y compañeros que están aquí con nosotros, hay un argumento muy importante, que es a la vez una invitación, que es un llamado de Dios, acerquémonos, dice, al monte de Sion, la Jerusalén celestial mediante la fe en Jesús. Eso que acá menciona que el velo se partió, se rasgó, ¿verdad? Se abrió un espacio. Ahora podemos tener un acceso directo gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y eso, esa fe en ese acto, nos abre la puerta al cielo. Es una dimensión a la cual podemos tener acceso mediante Jesús. Entonces, este acto, pues, significa un acceso completo y directo para llegar al monte de Sion, es decir, ante la presencia de Dios. Muy bien, muy interesante lo que acaba de comentar el pastor, así es. Y vemos esto, solo es posible por Cristo, porque ni todos podrían pasar, tener acceso a este velo, porque ahí estaba el velo, no podías pasar de otro lado. El sacerdote nada más tenía la oportunidad de una vez por año. Pero ahorita, ya no es así, porque Cristo nos dio este acceso. Por eso él decía, quien me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el camino. Nadie ve al Padre, sino por mí. Y es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Y es que este hecho del ministerio de Jesús en el santuario celestial, pues, es en realidad algo que debe de afirmar nuestra fe también. Debe ser un ancla para nuestra alma. Y es que, por ejemplo, ya hemos visto o vimos que se cumplió en Jesús la tipología de las dos primeras peregrinaciones que habíamos mencionado, que era la de la Pascua y la del Pentecostés. Pero hay una que todavía no se ha cumplido, que es la de la fiesta de los tabernáculos. Y es que es bonito saber que la celebraremos con Jesús cuando estemos en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ese lugar será la patria celestial. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Y la lección también mencionó un elemento muy importante, que necesitamos tener la fe. Necesitamos tener fe de que Cristo ha hecho un camino nuevo y vivo. No es solo nuevo, sino es vivo, porque Él mismo es el camino. Y cuando Cristo dice que yo soy el camino, no es porque nos va a indicar un camino, porque Él mismo es el camino. Y nosotros podemos percibir, entonces, a través de lo que estamos estudiando en esa ocasión, que Jesús abre el camino a través del velo. Por la tipología del velo, nosotros podemos ver a Jesús. ¿Qué aspecto? ¿Con qué me quedo con esta lección? ¿Qué resalta? ¿Qué quisiera resaltar en esa lección para los compañeros que están aquí y por las personas que nos están escuchando? De esta lección, ¿qué podemos resaltar? Bueno, a mí me llamó mucho la atención la comparación que hace con el tabernáculo. Y es que dice que, entonces, cuando estemos en el cielo, no vamos a construir tabernáculos, sino que el tabernáculo o la tienda de Dios, de serenidad del cielo y viviremos con Él para siempre. Estaremos ahí, no necesitaremos nada. Y eso es una bonita esperanza, que cuando vayamos al cielo podremos estar en comunicación directa con Dios. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Algo que me encantó a mí que es que con el velo se rasgó. Ese velo, ¿verdad? No hay una separación. Tenemos acceso directo gracias a la venida de Jesús y a su ascensión que menciona nuestra lección y quería no pasar por alto, que esa ascensión no es por fe, es un hecho histórico. Es un hecho que en la historia quedó registrado y que ha marcado, ¿no es cierto?, la vida de todos nosotros que creemos en Cristo Jesús. Entonces, lo que yo quiero decir es que tenemos hoy acceso a Dios mediante Jesucristo. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Y yo, bueno, para terminar, yo aquí he aprendido que Hebreos nos ayuda a comprender la seguridad de la salvación. Y yo quiero agregar algo que dice en Salmo 42, 2, que dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y creo que esto nos debería de hacer una pregunta sobre cómo podemos nosotros tener esa misma sed de llegar a la presencia de Dios. Creo que es una invitación a que podamos tener ese deseo de poder ver a Dios cara a cara otra vez. Muy bien, y es interesante. Y para eso necesitamos fe. Fe. Necesitamos fe. Y así como los israelitas no podían ver a Dios, pero hoy nosotros, por intermedio de Jesús, nos da acceso para que podamos ver a Dios. Y sí llegará el día en que nosotros podemos ver a Dios, su rostro, así como estamos platicando. Y eso también para ustedes que nos acompañan en las redes sociales. Pastor Jair, en una frase. Yo creo que me quedé pensando en el texto de Salmo, que a mí me encanta, Salmo 42, 2. Mi alma tiene sed de Dios. Yo creo que cuando pensamos en las cosas del cielo, cuando anhelamos ver a Jesús, viendo lo que estamos experimentando en esta realidad, yo creo que todo nos indica que esto pronto va a terminar. Y nuestro anhelo, como respuesta ante toda esta angustia, es la esperanza de ver pronto cara a cara a Dios y a Jesucristo, y al Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.